Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo. Estamos en Skyrim. Es raro verme un jueves aquí jugando a un nuevo directo, pero bueno, la dinámica va a ser esta más o menos. He tardado un poquito más de lo normal a iniciar este directo de hoy, pero tenemos que avanzar Skyrim sí o sí y tenemos que empezar con otros juegos también. Así que el día de hoy vamos a ver qué hacemos. Serana en el anterior capítulo nos dejó en el anterior directo, el directo que hicimos el sábado y se fue a curar del vampirismo. Así que puede ser que en cualquier momento nos aparezca. Me dijo que me esperaría en casa. Vamos a acercarnos a casa a ver si ha vuelto. Porque lo hicimos al principio del directo de la semana pasada. Podemos ahogar de la brisa. Quienes estar aquí, ¿no? Pues no la volvemos a ver nunca más, que también sería una opción. Mi casa está más vacía. Aquí no hay nadie. Me ha vuelto a serana. Vale, vamos a ver las misiones. Exterminos de animales. Mirwath. La Estrella Negra. El Robo. En el libro de cuentas de estables de Barclath. Apollas Nórdicas. La Última Cura. Mata Archendor. El Piris B. Este le está muy difícil. No sé por qué ese enemigo estaba muy cheta. La Corona Dentada. Vale, esto estuvimos el otro día. Vamos a ir aquí. Porque me estoy informando. Y si lo visteis, me faltaba la garra. La garra de Eva, ¿no? Para acabar. Aquí estaban los capos de la tormenta. Y no sabía que había pasado en esa garra. Porque es una de las misiones que he vuelto. Pero vamos, que las hice en su día. Pero es que está todo lleno de enemigos. Lo que pasa es que, claro. Ey, esto no es. ¿Dónde me he metido? Esa es la salida. La hice en su día. Y la garra, pues no la encontré. Se ha quedado pendiente de la misión. Creo que la entrada, ¿dónde está? Perdona, ¿y esto me he saltado ahora mismo? ¿O no? Ah, no. Pues la salida, esa. Es así. Vamos a ver si la garra de Eva no está. Donde, en teoría, está en el... En ese pasillo, donde están los soldados delante de la puerta, está en el suelo. Esperemos que no se nos haya... bogeado de alguna manera y hayamos perdido esta... esta misión. Vale. Voy con tranquilidad porque enemigos en teoría no tendrían que aparecer. Ahora bien. Está hecho. Yo iré orientándome más o menos, ¿eh? Tampoco sé muy bien... Bueno, desde el sábado de hoy no me acuerdo. Siente cosas ahí en la cabeza, vamos a acordarme del camino. Vale. Aquí creo que es la sala, ¿no? No, aún queda un poco. ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, coño, está aquí, tío Qué bueno Sí, es la garra, es la garra Es la garra Yo pensé que la tenían en la casa Vale, está el lobo, el dragón y... No, el lobo, el murciélago y el dragón Lobo, murciélago y dragón Ahí está Ahora sí Si dice eso Es que se vienen Algo hay por aquí Seguro, seguro La corona está abajo Pero parece raro, no hay ningún enemigo por aquí, ¿no? Hay que buscar cómo abrir esto Yo no veo nada, seguramente está donde... ¿A dónde he subido yo? Creo que no me he fijado Pero aquí tiene que haber alguna... ¿Cómo te vas, Chagne? ¿Has encontrado algo? No sé qué había que hacer Ir aquí al botón Ahí están los enemigos Cogemos los 17 euros Bueno, al otro lado me da igual Eso mismo está a nivel Tengo un nivel 37 Muy poquito de nivel Ahora me has dado las manos Ya tengo el 100, creo 99 Me centro Parece que estoy un poquillo de centro De la cabra Vale, el tipo ese sentado Que se va a levantar ¿No? Hay que darle cuanto antes Vale, yo he cumplido Ahora os toca a vosotros Por una dentada Este es lo que necesitamos Me la llevo Mandoble de ébano Me la voy a quedar Me apetece Solo tres, tío, ¿no? Triste y pobre La tengo, la tengo Dile a un fin Nos quedaremos un rato por aquí A ver si el cual verá posada Es un Es un magui Arena Vamos a gritos Vamos a gritos Ahí ponía a prender Desbloquear Desbloquear Y esta es la puerta Que no podía No, esta no es Vale, desde la entrada Vamos a Ulfric Y así avanzamos En la misión De los Capas de la tormenta La guerra Por Skyrim Entre los imperiales Y los capas de la tormenta Vamos a grabar Y No, para Voy a hacer rápido Y Bernalia ¿No? Mentalia Que es Mentalia Bernalia es lo que está En peleas con los magos Menos quieren Palacio de los reyes Guardar la espada Vamos a meternos aquí Un Un acto impuro Tulio ha montado Campamentos en el Caramba Ese viejo oso Tenía razón ¿Has tenido algún Percance? Nada que no pudiera manejar Ese es el espíritu Le pediré los detalles A Galmar Cuando vuelva Y ahora Me alegro de que estés aquí Necesito que le entregues Un mensaje Al Jarl De carrera blanca Entrega esta hacha A Valgruf el Grande Si, un hacha ¿Cuánto tiempo llevas en Skyrim? Dale mi hacha Si se la queda Esperaré pacientemente Pero si te la devuelves Significará la Los hombres que se entienden Mutuamente No necesitan palabras Hay unas cuantas Verdades Si se la devuelve No está con él Sabemos que Carrera blanca Tiene una importancia Muy grande En el Papa de Skyrim En la batalla De La guerra Porque está justo En el centro Por el momento Me parece que me sale El marcador De la misión Vale, ahora sí Aquí tenemos todavía El dragón Encerrado Para viajar O creo que no Porque creo que me ha enseñado Su cantar Ya Y lo tengo que llamar Para ir Para ir Este hombre estará acostado Están los aposentos Está el dragón Sí, sí, sí Sigue el dragón Pero ya no es prisionero Nadie puede dudar ya De que realmente Eres sangre de dragón Si te refieres a la guerra Estoy en el bando De carrera blanca No me cabe duda De que el general Tulio Y sus amigos imperiales Te dirán Que les debo lealtad Y tal vez Sea así Ulfric Capa de la tormenta Diría que le debo lealtad Al pueblo nórdico Ya que ellos Luchan por la independencia De Skyrim Tal vez también Sea así Puede que llegue El día En el que me vea Obligado a coger las armas Y ponerme de uno De los dos La toca, la toca De momento ese día Sí No puedo darle el hacha Porque está el dragón aquí Quizás O vamos a esperar A que se mueva Con PM Voy a intentar A ver que no esté Delante del dragón A ver si condiciona algo Como se pasa Toda la noche aquí Si quizás La batalla Por Skyrim Entre imperiales Y Capaces de la tormenta No puedo Decidir hasta Pasarme el juego Principal Este día Se va a estar Todo el día aquí Se dice Mira la cama Ya hemos dado La vuelta al día 24 horas 24 horas Está el día Bueno Bueno Nos quitamos Intentamos la misión principal No sé cómo resultará Porque la última vez que lo intenté No tenía todavía nivel Como para ello Pero Vamos a probar Se ha ocurrido un poco Bueno Vamos a intentarlo No sé No sé dónde estoy metiendo hoy Bueno Otra vez no iba mal La Bada de Evano Y todo eso Me parece Esto es todo Lo lejos Que puedo llevarte Crif Bota Crif Esperaré Tu regreso O el de Alduin Aquí me deja vendido Hay una tronacha Ahí Es que esto no lo recuerdo El juego Es que luego Había tantas misiones Y dice En principio El juego La misión principal Después dice Todos los Great Mips Hablo de 11 años ¿Dónde está El juego Esto Joder No le quito Está súper Chetado Esto Tío No le quito al principio me están dando hostia, aquí también me da ¿Ello segura? Y aunque pueden hacer gritos ya en el agua es un poco... Venga, adiós Buenas, Deniac ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bueno, avanza más que otro día Aquí vamos Pasando la noche No sé cuánto tiempo estaré porque mañana me toca... Hostia Cristian de Saldwin ¿Quién es? Me cago en la puta Me lo como el dragón Flechita, 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 flechita Tengo dos solo La nana es la buena, no? La nana es la perfecta Aquí son las once de la noche Pero bueno Tenía pensado empezar a las nueve He empezado bastante más tarde ¿Hay otro? ¿Hay dos dragones? ¿Ellí qué hora es? ¿Ellí serán las cinco de la tarde, no? Cinco o seis de la tarde Seis de la tarde ¿No? Ahí le doy Ah, adiós Ya se acaba de currar hoy ¿Ya estás listo? Sí, es que streamean los sábados por la mañana Pero... A esta hora es difícil Porque hay semanas que tengo guardia y demás Y no puedo Y ahora bueno, digo bueno Me voy a animar y voy a hacerlo Porque si no, nunca lo hago Pues se me cuesta hasta ahora también Me voy a poner a las nueve Pero... Ya estoy muy alto esto ¡No! Yo no soy informático Ascensorista ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde se ha salvado esto? Eeeese soy yo, el de los ascensores Pues te digo que cuando tengo guardia es imposible Si me pongo streamean a lo mejor al momento me llaman Ya no puedo hacer nada Jeje Últimamente es más ir a arreglar que a rescatar a gente La gente es muy exigente hoy Con las averías Para cambiar vamos a poner la espada Porque este tiempo lo voy a encontrar de frente No te Esa pierda me la llevo Jeje Hostia viene ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo me va a caer? Hay dos walls, hay tres ¡Pues! ¡Ojo este! Hay que no me para de gritar, eh, tío ¡Joder! Acabo con uno y viene otro ¿Estoy streameando? ¿Streameas tú también? Eso no me lo habia dicho Que streameabas, eh ¿Dónde estás? Eres tú jodido, eh, de ahí arriba No No me lo habia dicho nada en verano, eh El juego me mata ¡Ostia! ¡Ostia! Si es una buena idea, me he metido aquí y me está gustando mucho avanza ¡Ostia! Gracias Castro O sea, estás más alerta tú Estoy aquí con los malos estos Gracias Hostia, afiliado ya, tío Si es que yo soy muy lento A mí me pasa todo el mundo Yo no consigo avanzar ¿Y qué streameas? ¿Fortnite? Joder, esto está chetado de enemigos ¿Dónde me he metido? Joder, esto está chetado de enemigos Joder, esto está chetado de enemigos Algo te sigo, luego te busco ¿Quién coño me está dando de arriba? Tío, esto es una pasada de enemigos Tienen entrar ni siquiera por la puerta No puedo volver atrás, ¿no? No puedo volver atrás, ¿no? El mapa O sea, me he metido aquí Hasta que lo pase nada Si quieres flechas, tío Ay, se la esquiva bien Vale, aquí con la mierda la flecha Tengo que encantar los objetos, las armas Los amiguetes, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, hay un arquero ahí ¿Dónde están? Mete, cerdo Es que hasta que elimina esto no entro Porque si no, luego van a estar siguiéndome Luego entro de la Adiós ¿Qué es eso? Joder Yo esto no lo recuerdo, sí Mira que me acuerdo del final de Obiglion, ¿eh? Pero de esto no me acuerdo Me acuerdo más del final de Obiglion Que de esto Y Obiglion Tiene 16 años, ¿no? Claro Esto a lo mejor lo hice corriendo, ¿no? Tiene que alcanzar el portal Pero tienes un Discord y todo eso que he entrado Me cago en su madre Que entran los compañeros o algo Esto es como un Mordor, ¿eh? No me pongo Paso del lado Sin enterarse Es imposible que el tío esté en ese enter Venga, va, hombre, va Soy un ninja ¿Me han visto aquello? ¿Me han visto el de atrás? Discreción Me va aumentando discreción aquí Yo me uní a un Discord Que había varia gente TikTok Yo TikTok no voy a poner a hacer Lo siento Yo tengo el canal de YouTube bastante Vamos a ponerme a hacer TikTok Tengo Instagram y Instagram Joder, tío, de verdad Tiene que salir toda la mierda Me voy corriendo, ¿eh? Mierda Mierda Mierda, si está No puede ser, ¿verdad? Hay que hacer una combinación ahí Suerte a la mía Bueno, el Discord Tenías el tuyo, ¿no? Lo que te has hecho Un canal de Discord Para el... Digamos, para Twitch Y todo eso, ¿no? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Voy a hacer una invocación De Atornach Con juración Atar zombie Es que es débil Venga, vale por... Resta ocasión Esto me gustaría que tuvieran unos menús más rápidos Un momento también para dejar a Serana Que lo voy a dar acompañado Oh, me parece que no está acompañada, ¿no? Yo lo tengo medio preparado Pero no lo tengo público Tengo que irme a algún vídeo En YouTube De cómo hacerlo bien Pero sí, hay que hacer cosillas así Lo que pasa es que es muy difícil crecer Súper complicado Pero bueno Si vas encontrando una comunidad así Medio-medio Suficiente Joder, que no se queman los pavos Y la atona así ¿No va? Se ha desaparecido Coración Pero donde lo hagas No te sale Coración O de la cabeza Gracias, porque será, ¿no? He llegado a los 840. Muchas gracias, tío. Pero en YouTube llevo un puñado de años, ¿eh? No te lo digo en los años que llevo en YouTube. Por eso me animo también un poco a Twitch y demás, para ver si subí algo en YouTube. ¿Me chitas? Vale, le pego al más de... Vale. Te van quedando menos, ¿no? Joder. Vale, estos son más flojos, ¿eh? Muchas gracias, tío. No. Yala. No. No le da nada. Joder, le has cachao muy bien, tío. Mata al perro. Se ha dado la rabia. Sí. Lo que pasa es que en YouTube subo mucho... Mucho gameplay. Y la verdad es que subiendo gameplays es complicado subir en YouTube. Es más, vídeos de opinión y demás. Que la gente habla cosas. Veo que tienen más visualizaciones que cualquier otra cosa. Vale, serpiente... ¿Y qué? ¿Serpiente? ¿Este? ¿Y el del medio o qué? Hay una palanca aquí, tío. Joder. Vale, eso es la cabezas. Luego está el morro. Tiene que ser uno o el otro. Serpiente no creo que sea. Tampoco... Tampoco... Suena diferente. ¿No? Vale. Hecho. Vale. Vale. ¿Estás solo? No. 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 No lo había borrándola, eh. Joder. Me he quedado pillado. De uno en uno. Puto rayos de hielo, tío. Cuidado. Veo que cuando me queda un poquito de vida me pueden hacer como un golpe crítico y me joden. Claro, el otro día me lo hicieron dos veces. Vale. Así. Y encima venía con todo cargado. O sea, no puedo coger ni... Tengo como 25 espacios de peso. Voy a traer un arma guapa o lo que sea y pese. Arañas no, tío. Está envenenado. Porque si no entras, tío. Uf, se ha montado bien. Se ha montado bien. Joder. Están esperando. ¿Eh? ¿Qué me ha dado? A una flecha de este. Conjulación. Matornach. ¿Veis? A veces... Mira que hago un sitio es que pueda aparecer, ¿eh? No quiere salir. Y lo gracioso es que me gasta la magia, ¿eh? Me gasta la magia sin salirme el... Una restauración. ¿Qué vamos a hacer? Joder, me manda el tonto. ¿Qué te ríes? ¿Vale? Vale, esto está aquí. Y cuatro de oro. Me voy a andar un poquito más de... Dos cintas de oro por lo menos, ¿no? Bueno, tenemos el águila. Y tenemos la serpiente. Me está diciendo... Seguramente que ponga la serpiente aquí abajo, ¿no? Olo, 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 olo. Ah, vale. Que he cambiado los otros. Está ahí la tumba, el portal ya directamente. Vale. Águila. Y a lo mejor es el lado de abajo, ¿verdad? Si no es el nuevo. Intenta cambiar ni una más. Ni delfín o ballena, o lo que quieras. Como queráis verlo. Vale. Ahí. Buenas. Ah, aquí sí, ¿no? Ah, sí. Ah, aquí me lo he cargado yo. Aquí me lo he cargado yo. Nada, guay, ni por delante y yo por detrás. Ahora hace el abril. Está vacío. Está vacío. Qué fail. Me voy a echar un poquito de aceite también aquí al suelo. Las vasijas, no estoy poniendo las vasijas. Solo entre las vasijas, hasta que tengan aceite. No, 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 no. Tío, pero dale. Más enemigos. Oh. Por radar parece que lo tenía detrás. Uy. Uy. Vaya, querían hacer ellos, ¿eh? Pero sí que hay trampas aquí, ¿no? Ah, pero es el de los... No, ese es fuerte. Toma. No se queman. Esta, esta sí se ha muerto. Cofre, 10 de oro. Armonía. Vale. Todo porque la garra de ébano, la corona dentada, el hacha. Cofre, su madre. No he podido dársela al... Al general de carrera blanca, todo. Y yo metí en la misión principal. Vale. ¿Esto quién la ha ativado? ¿Quién la ha tirado? Bien. Señor supremo. Vamos a ser señor supremo. Se madura menos con una arma, tío. Tienes la garra. Garra de diamante. Ahí está. El lobo, el murciélago y el dragón. No sé cuántas veces ya he guardado, pero yo sí voy a grabar mucho. Este no se levanta. Ojo, el muro. He llegado. Tormenta. Vale, vamos a gritos. Y buscamos donde desbloquear aquí. Tormenta. Y de los nubios que despierta la fuerza destructiva del relámpago de Skyrim. Se está quemado. ¿Qué? ¿Qué? ¿El bonus? ¿Qué? 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 Tampoco. Hostia. Tampoco. 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Una trampa! ¿No viene ninguno? En teoría pueden entrar. Invocación, conjunción... Es que lo he hecho mal porque he venido sin ningún compañero aquí. He venido con alguien. ¡Joder, es que están en todos los lados, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué crees? ¿Activa? No me deja este. El nido, el debrador del mundo. Ese que estaba ahí era una máscara. Me lo ha saltado. Ya no podré volver atrás. Ese era un objeto perdible. Bueno, en teoría estamos... Pues yo creo que es el final, ¿eh? Aquí tiene que salir Alduin. ¡Vamos! 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 En el desfiladero de los gigantes. Descubre cómo derrotará a Alduin, consigue acceder al Salón del Valor. ¡Vamos! 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 Al despertar del azul... ¿Conoces el camino? Estoy fatigado y desorientado. No hay escapatoria. ¡El valor no sirve de nada! Qué guapo el cielo, ¿no? Dios que ganas que salga en el 6 Y no habrán empezado todavía ¿Qué te trae por aquí, Lug? Una misión funesta No pocos han pretendido enfrentarse al gusano Desde que dispuso aquí su trampa de almas En los límites de soberan Pero Sor ha contenido nuestra ira asesina Quizá con buen criterio Él la ha visto en tu destino Tú no eres una sombra Algo habitual aquí Sino un ser vivo Que osa acceder a la tierra de los muertos ¿Con qué derecho solicitas entrada? Por derecho de nacimiento, soy sangre de dragón Por derecho de gloria Lidero a los compañeros de Hogwarts Por derecho de ingenio, soy el maestro del colegio de Ibernalia Y soy el ruiseñor también de nocturna O sea, tengo tres de los gremios hechos Pero tengo que hablar con este, me parece, ¿no? Vivo o muerto, por orden tesor Nadie cruzará este peligroso puente Hasta que yo lo juzgue digno Con la prueba del guerrero Este me acuerdo Me mata ¡Wow! ¡Qué pedazo de Dios! ¡Qué pedazo de Dios! Pero ¿quién me ataca? Ha hecho un natron ha hecho. Casi nada, ¿no? Casi nada. ¿Ves por qué guardo antes? Bueno, ahora nos saltamos todos. Vea, ostia, más bien al pago. ¡Ah, tío! No me rayes, me lo habías contado antes. ¡Ah, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú con qué derecho solicitas a pasar vivo o muerto! Vale, vamos a grabar aquí. Bueno, a lo mejor muero otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 me ha pillado, me ha pillado ahhh, restauración vale perfecto pues tengo una tira de cargas venga va hasta si va más de frisa eh la gracia de sol que ha encontrado me puedo caer aquí eh salón del palo te damos la bienvenida sangre de dragón nadie ha atravesado nuestras puertas desde que Alduin dispuso aquí su trampa por orden de Shor envainamos nuestras espadas y no nos aventuramos en la oscura niebla del valle pero tres hombres aguardan tu orden para descargar su furia sobre el peligroso enemigo gormle y la temeraria entusiasta en la batalla feikon el valiente guerrero de armas pesadas y feldir el viejo misionario y sombrío parece que es hambre aquí no? vale están ahí esperándome al fin sellaremos la muerte de Alduin di las palabras y nuestro corazón se elevará para avanzar y derrotar al gusano donde quiera que aceche buscas comida y cánticos sin fin cuantas bebidas bebidas caballería y fanfarronería aquí te sentirás a gusto y tu alma encontraría oscundades una copa sangre de dragón por la muerte y la gloria con nuestros botes unidas y nuestro coraje combinado podremos expulsar la niebla y hacer que dé la cara y combata feldir habla con sabiduría el devorador de mundos es un cobarde y le teme sangre de dragón estoy deseando enfrentarme a ese gusano inmundo pero por orden de sol debemos aplacar nuestra ira para entablar un combate desesperado contra nuestro enemigo de alas negras a la batalla mis amigos el campo retumbará con el flabor de la guerra ahora tenemos que ponernos en gritos el tormenta ese supongo que nos ha andado no estaba no se había andado esta no grito a las nubes que despierta las fuerzas de esa actitud no despejar ¿no? ¿será? y cerró la puerta en la cara ¿en serio? no puede pasar el sureste también viene con nosotros ¿no? ¿el portero? bastante fuerte falta uno ¿no? no podemos luchar contra el enemigo en esta niebla despejar cielos despejar cielos combinad nuestros gritos venga vamos esto ha fallado ¿eh? ahí todavía está la niebla no puede pasar otra vez no 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 Puedo hacerlo cuando ellos lo hagan. Derrotada Alduin, se viene. No pociones, no coño. Arco, flechas de enanos. Si se baja le damos, si no... No hacemos nada, ¿no? Vamos a usar el grito de bajarlo. Que era desgarro, ¿no? Ahí le he dado, ahí le he dado. No, la flecha me parece que no va a hacer nada. No hago casi nada. No lo ha quitado, ¿eh? No, la flecha me parece que no va a hacer nada. No, la flecha me parece que no va a hacer nada. De verdad, ¿nosotros qué coño estamos haciendo? No, la flecha me parece que no va a hacer nada. Bueno, ahí le hemos dado un poquito. Nosotros no sé qué hacen, si han muerto o qué. O sea, aquí hay agua, aquí. Mira el sur, mirando a las estrellas, el cabrón. No, la flecha me parece que no va a hacer nada. Parca, parca. Tienen que bajar otra vez. Tienen que bajar otra vez. Me pega un poco y me mata. Me pega un poco y me mata. Me pega un poco y me mata. Yo tengo una clave ahí se me habla. Me pega un poco y me mata. ¿Qué? No, no, no. Yo tengo una clave ahí. Ahí ya salió Madoragones Como en Vlalhara, ¿no? Bueno, el Alduin me ponía a buscar a Alduin y luego ya no hay nada de Alduin Ojalá podía pillar algún objeto o algo, ¿no? Que tenía Ya digo, ¿no? Bueno, ¿no? Tú nos has salvado a todos Se harán canciones eternas sobre ti Esa gente Me voy Voy con los míos Cuando puedas reunirte con los vivos Solicítamelo Y te enviaré de vuelta Vuelve ahora a Nermond Con este valioso obsequio de Sol Un grito Para convocar un héroe de Sol Eso va bien, ¿ves? Bueno, pues con nivel 37 nos hemos pasado La quest principal del juego Me pate un axe, ¿no? ¿Qué es el Alduin? Hostia, salto a los dragones, es verdad Es verdad, han salido dragones especiales, ¿no? ¿Qué es el Alduin? ¡Suscríbete al canal! 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 la misión. Ahora sí. Y era hora de que terminamos la misión principal. Llevamos como 60 horas de fuego. Ves, ya está sentado aquí. Si estaba el Lord Darwin allí detrás, no iba a estar sentado en el trono nunca. Es hora de actuar. ¿Piensas marchar sobre Ventalia? No soy estúpido, Provencio. Me refiero a que es el momento de desafiar a Ulfric a que se enfrente a mí como un hombre, o a que envíe sus capas de la tormenta hasta las puertas. No hará tal cosa. Lo más que puedes esperar es una apuñalada tremenda. Fue bastante directo, Contori. ¿Con Tori? Lo único que hizo fue acercarse al muchacho y asesinarlo. Ese muchacho era el rey supremo de Skyrim. Yo no soy el rey supremo, pero tampoco soy un muchacho. Si Ulfric quiere desafiar mi gobierno al viejo estilo, deja que lo haga. Aunque supongo que preferirá enviar a sus capas de la tormenta a que le hagan el trabajo. Cierto. Ya ha demostrado su fuerza personal. Ahora querrá demostrar la de su ejército. Entonces puedo pedirte que me dices la petición del general Tulio, es decir, si te has decidido a ofender al Jarl Ulfric. Ulfric es quien ha ofendido. Pero Provencio tiene cierta razón. Ulfric lo ha dejado claro. Él cree que rechazar su pretensión supone aliarse con el Imperio. ¿Y qué hay de malo en dejar que unos pocos legionarios mueran en lugar de tus propios hombres? Parece de cobardes. Entonces fue de cobardes aceptar el Concordato Blanco y Dorado. ¿Otra vez con eso? Aquello fue diferente. ¿Acaso me dieron la opción de oponerme a los términos del tratado? No. No se preguntó a los Jarls. Nos dieron una orden y tuvimos que hacerlo. Los cofres de oro no vinieron mal. Maldita sea. El oro es lo de menos. Es hora de decidir. Señor, espera. Veamos si Ulfric va a... Va a ser, va a ser. Oh, va en serio. Pero yo también. Al fin. Respecto a esa hacha, puedes devolver este hacha a nuestro amigo. El estimado Jarl de Ventalia tiene mi respuesta. Asegúrate de que la recibe. Provencio trae mi pluma y un pergamino de los buenos. ¿Vas a escribir una carta, señor? Sí, al general Tulio. Debo aclarar algunas cosas antes de aceptar a esos legionarios. Pues bueno, ha decidido. Ya sabemos que vamos a enfrentarnos en la guerra con él. ¿Por qué? Que los divinos te sonrían. Pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. Hostia. Solo tengo esto de oro. Esto tiene 518, ¿sabes? Bueno, pues lo voy a dejar aquí, gente. Me he hecho un directo. Ya os digo, no esperaba hacerlo. No esperaba salirme al juego hoy. Pero bueno, ya está. Ahorita y media está bien. Cerramos hoy el juego. Mañana, a lo mejor, pues completamos misiones. Y si no, pues ya el sábado continuaremos Skyrim. Ya con vistas de, bueno, pues empezar otro juego. Y continuarlo también por aquí, por directo. Como sabéis, tenemos el canal de YouTube. Donde subo otros juegos que no streamen. Y que a lo mejor también os pueden gustar. Muchas gracias por pasaros y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete!